La tiranía es la peor forma de gobierno que un país puede tener, no se juega con la tiranía, es decir, en una tiranía no caben ambigüedades, o estás con ella y te mueves como pez en el agua o estás contra ella y te alejas. Una tiranía no tiene proyectos de cambios, no evoluciona porque el más mínimo cambio en ella pasa a la democracia y ésta jamás puede ser la intención de una tiranía. Los ciudadanos que piensan que una tiranía va a cambiar, va a mejorar la vida de los ciudadanos, va a dar más cuota de libertad, no están soñando sino que viven en un sueño. La tiranía conoce todos los mecanismos para utilizar a los ciudadanos, conoce las estrategias para hacerse querer por la población inculta, ambiciosa, sin escrúpulos, en general mediocre, el resto de la población no están en las preocupaciones de una tiranía. Cuando visitas al tirano, te lleva a Sipopo y pasea tu coche por Nuevo Malabo, cuando estás en la cárcel y el tirano quiere mandar un mensaje, te encarga el mensaje y lo vas a transmitir, por ejemplo, se atiende bien a los presos en Ovengazem, la tiranía conoce muy bien a quienes encarga de transmitir estos mensajes y lo hace con un objetivo. A pesar de tener todo el poder y control de la población, sigue necesitando la aprobación de los ciudadanos de sus acciones, por eso encargan estos. Mensajes y celebra elecciones fraudulentas, también quiere mostrar una imagen a la comunidad internacional, la tiranía no hace nada sin un objetivo para su supervivencia. En definitiva, la tiranía utiliza lo que se llama obsolescencia programada, es decir te usan con fecha de caducidad, cuando ya no tienes nada que aportar a la tiranía, te tiran a la basura, es decir, pueden meterte en una cárcel, pueden cesarte y no volver a contar contigo, pueden humillarte. La única persona imprescindible en una tiranía es el mismo tirano, el resto son obsolescentes. Reflexión del 12 de agosto de 2024 por Manuel As. Reproducción de ABA ATV